El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia Hoy estamos de nuevo con Santiago Castellanos Vamos a hablar sobre un tema bastante interesante Debido a ciertas polémicas que está habiendo en la actualidad sobre este tema Consideramos además que es un tema que creemos que es bastante polémico Este tema nace también un poco Como ya habréis visto en el título Sobre lo que viene siendo el concepto de España Y la España visigoda más concretamente O el concepto de España visigoda Vamos a intentar esclarecer cierta problemática Hay que ir sobre este concepto Sobre todo destacando un poco Cómo en la actualidad se está intentando Utilizar esta historia visigoda Para intentar justificar que España existía En esos tiempos ya muy lejanos O incluso antes Me gustaría antes de comenzar a hablar con Santiago Recordaros que estamos en la radio de la historia y el misterio Estamos en iVoox, en Spotify Y en Instagram y Twitter En las redes sociales ¿Cómo estás Santiago? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos La verdad que tenía bastantes ganas de hablar contigo Porque este tema un poco nace De hecho lo propusimos para hacer un programa juntos Más que nada porque hace unas semanas en Twitter Vimos lo que era cierta gente, divulgadores Que utilizaban el término de la España visigoda Para justificar que este país Que es España en la actualidad Pues existía desde esos tiempos Lo utilizaban probablemente con fines políticos Queremos hablar además un poco De cómo era la España visigoda Para que nos quede claro Y sobre todo hablar un poco de la divulgación en redes Lo que viene siendo Y bueno, esta problemática en concreto Sobre el concepto de nación Y cómo se entendía la natio Que porque de hecho deriva El concepto Bueno, pues de nación Deriva del concepto natio El del latín Que bueno, pues Va a ser un concepto que Lo que nos hace es Bueno, nos habla de identidad De cultura De territorio político Y de historia compartida ¿No? De un grupo por un grupo de personas ¿Cómo estás Santiago? Muy bien, muy bien Y vosotros Me parece un tema apasionante el que proponéis Y bueno, pues lo discutimos de inmediato Si os parece Sí, claro, por supuesto Bueno, decir Por una parte ¿Cuál es tu opinión un poco Sobre el tema de Bueno, la última polémica Esa que ha habido Acerca de lo que era La divulgación en redes Y lo que era Pues este concepto de España ¿Qué opinas tú Sobre lo que Pues este tipo de cosas? Bueno, me interesa la discusión Pues desde dos puntos de vista ¿No? Al menos En primer lugar Como usuario de redes sociales Bueno, en concreto de Twitter Que es la única red social que yo tengo Y efectivamente he visto Que en las últimas semanas Y sobre todo en los últimos días Pues hay una eclosión ¿No? De la discusión en torno al origen de España Al uso del concepto de nación Del que tú ahora hablabas Y veo que la polémica Se ha caldeado bastante Entonces eso En principio No debe de asustarnos No debe de asustarnos Y me parece Que siempre que se discuta de historia Es interesante Es decir, si utilizan unos argumentos u otros Luego ya están los oyentes Que nos escuchan En todas las plataformas que has dicho Y los usuarios de las redes sociales Que accedan a ellas Para discriminar ¿No? Ellos tienen su criterio Y discriminarán Lo que les parece más riguroso ¿No? Y lo que les parece Como se dice hoy Más bulo O más fake ¿No? Pero en principio El mero hecho de que se discuta de historia Ya me parece interesante Eso por un lado Por otro lado Si unimos que mi profesión Es ser profesor universitario de historia Pues lógicamente hace que ese interés mío Todavía crezca Como observador de semejantes discusiones Y bueno pues es bueno ¿No? Entrar en esas cosas Con un afán escritivo Y bueno de discusión En un buen sentido Porque claro El concepto natio Del que hablabas Y del que he visto Que se ha discutido en redes sociales Claro es un concepto efectivamente Que viene del mundo romano Pero la natio Como sustantivo Es un derivado Es una construcción Del verbo nascor Del verbo nacer Es decir Tiene un radical Que hunde su etimología Su explicación En la idea de nacimiento De procedencia Digamos personal Por nacimiento Y este es el uso Del concepto En el mundo romano tradicional Y luego en la antigüedad Hasta arriba ¿Qué sucede? Que como tantas veces Ocurre en el panorama De discusiones Sobre historia Muchas veces Muchas veces se utilizan Conceptos Léxicos Que en los lenguajes En los idiomas Actuales Que hablamos Como el que estamos hablando Tú y yo en este momento Que derivan del latín La palabra es la misma O muy similar Pero el significado Pero el significado No es necesariamente Coincidente Porque han pasado Multitud de siglos Por medio De manera que Por ejemplo En el caso Que tú has propuesto Efectivamente Se está confundiendo A mi modo de ver En redes sociales Se está confundiendo El concepto De nación Actual Que es un concepto De la historia Contemporánea Fundamentalmente A partir del siglo Finales del siglo XVIII Las revoluciones burguesas Aquí tuvieron un papel Predominante Tanto la revolución francesa Como lo que ocurrió En la formación De los Estados Unidos De América Y luego En el siglo XIX Con las revoluciones Burguesas También en el continente Que siguieron a la francesa La de finales del XVIII Es decir Que hay una serie De revoluciones burguesas Que codificaron Por utilizar Un lenguaje actual Dieron forma O había que hablamos De redes sociales En términos informáticos Formatearon El concepto De nación Usando esa misma palabra En la mayor parte De los idiomas Más importantes Desde el punto de vista político Que derivan En buena medida La medida del latín Pero claro Eso en modo alguno Implica Una ecuación De primer grado Entre La nación De las naciones europeas De finales del mundo moderno Y comienzos del mundo contemporáneo Y lo que natio Significa En el mundo antiguo ¿Qué sucede? Que hay una Manipulación Un uso deliberado De la historia Por parte De quienes Sostienen Que si hay Esa ecuación De primer grado En el caso De España Bueno Pues me permito Igual que he hecho Con el caso De Natio Volver a la etimología En el caso De Hispania De Hispania Tradicional El subconsciente Hablaba de Hispania Claro La palabra España Es evidente Que deriva de Hispania Hay ahí una evolución Además Fíjate Que esto es muy interesante A finales del mundo antiguo En la época De la antigüedad tardía Y de la que luego hablaremos Seguramente ¿No? El mundo visigodo La época Del reino visigodo De Toledo En las grafías De los textos Se va a ir imponiendo La S líquida Hispania Sobre la forma antigua Hispania De ahí De Hispania Y de Hispania De Hispania Y de Hispania Deriva naturalmente La palabra España ¿Quiere eso decir Nos preguntamos ¿No? ¿Quiere eso decir Que España como tal Ya existía En el mundo De la Hispania romana Y luego del reino visigodo? Bueno Sobre esto se puede opinar Mi opinión aquí Es bastante Bastante clara Es decir De hecho Fíjate En un libro Que va a salir ahora En Estados Unidos De América En un libro Que he escrito En el prefacio Explico esto Que os estoy contando Es decir España como tal Como nación jurídica Político-administrativa No existe En el mundo De la antigüedad Ni de la antigüedad Hasta el día Lo que existe Es Hispania Las Hispanias Las provincias hispanas O el reino visigodo De Hispania Etcétera Ya digo que también Con ese líquido A Hispania Pero el hecho De que la grafía La grafía El léxico Sea El original No quiere decir Que haya Insisto Una ecuación De primer grado Son conceptos Jurídicos E históricos Diferentes Que el territorio Era el mismo Bueno Habría que pensar Que en este caso Tendríamos que excluir Actualmente a Portugal Porque Portugal A día de hoy Que yo sepa No forma parte Del territorio español Y sin embargo Lo que hoy Lo que hoy Y recalco Lo que hoy Es Portugal Si formaba parte De las provincias Hispanas Del mundo romano Y también Formó parte Del reino visigodo Del periodo Y sin embargo Ningún portugués Actual Creo que estaría contento Si le dijéramos Que es español Bueno Es interesante Porque no solo Bueno Aunque es verdad Que en este caso Estamos hablando De la Hispania Bueno De la España visigoda O de la Hispania visigoda O la península ibérica Durante Lo que es el periodo visigodo Hay que destacar Que este tipo De consideraciones De España Bueno Pues desde hace O sea Que este concepto De que España existe Desde hace miles de años O incluso Bueno Cientos de años No es la primera vez Que se plantea De hecho Bueno Pues ahí Hubo hace un tiempo Una discusión Hay de hecho Un montón de artículos Bueno Pues hay muchos artículos Acerca de esto Puesto que Bueno Se planteó Que los reyes católicos Podían haber Llevado A la A la formación De Bueno Pues de la nación Que hoy conocemos Como España Volvemos a lo mismo Recuperaremos La misma argumentación Para decir que Bueno Evidentemente Los reyes católicos Ya en el A finales del siglo XV Unifican Bueno Pues con la toma de Granada Unifican La península ibérica Bueno Más o menos Porque O lo que hoy Conocemos como España Territorialmente Bajo un mismo Reino Que no fue un mismo Reino Sino que Una composición Del reino de Aragón Con sus Consiguientes Bueno Pues los Virreinatos Y las diversas Formaciones Políticas Que no Estaban Unidas Luego Por otra parte Pues un conjunto De señoríos Y que Por lo tanto Aunque es verdad Que le dieron Una dimensión Administrativa Y que consiguieron Unificar el territorio Bajo el mismo Mando Es cierto Que no podemos Hablar O podemos Utilizar Un concepto Que nace En el siglo XIX Para Bueno Nace por De hecho Por los propios Estados Para digamos Bueno Pues educar A sus ciudadanos En Bueno Pues en las Tradiciones Y en Y bueno Pues un concepto Que tiene Más que ver Con Bueno Pues el uso De la población ¿Cómo decirlo? Como digamos Intentar una Una cohesión ¿No? Dentro de De esta De las sociedades De dichos Estados No podemos Hablar de ello En la edad media Y tampoco Creo que En la Vamos Ni en la alta Ni en la baja Edad media Por supuesto Respecto a esto De hecho Por último Perdona Santiago José Álvarez Junco Es verdad Que es un Profesor De la Complutense Que lo que Nos llega A comentar Es que Bueno Pues la Monarquía De los Reyes Católicos Se podría Considerar Como una Monarquía Confederal ¿No? Un conjunto Señoríos Y de Territorios Que están Bajo Bueno Pues una Autoridad Real Pero que Realmente No podemos Hablar De un Estado Como el que Había en el Siglo XIX Donde ese Estado Pues bueno Básicamente no había Poder mayor Que ese Estado No había Nobles Que pudieran Retar A estas Administraciones Y bueno Pues en la Edad Media Pues esos Términos No se Daban Perdona Ya de Termino Santiago Si No Que efectivamente Vamos a ver Hay una confusión Terminológica Muy grande Que bueno Tú has planteado Al principio Del programa Cuando hablabas Del concepto De Natio Luego Es cierto Con la misma Contundencia Con la misma Contundencia Que he negado Por lo menos Bajo mi punto De vista Que he negado Categóricamente La ecuación De primer grado Entre unas cosas Y otras Yo creo Que lo que Estudiamos Cuando hablamos De Hispania En el mundo Romano El reino Visivo De Toledo Posteriormente Luego Los reinos Cristianos Alto medievales El caso De Al-Andalus Etcétera Lo que viene Después El mundo De los reyes Católicos Del que tú has Hablado Después La monarquía De los austrias Etcétera Etcétera Es historia De España En el sentido Amplio Del término Pero eso No quiere decir Que tengamos Que asumir Que España Como tal Nación jurídica Etcétera Jurídicamente Hablando Exista En tiempos De la antigüedad A mí me parece Una aberración Histórica Desde el punto De vista Académico Universitario Me parece Una aberración En cualquier caso Lo interesante Es ver un poco Cómo se articula Esta manipulación También en la actualidad Porque bueno Es el motivo Del programa Y por el que me habéis llamado Es decir Cómo en redes sociales Actualmente Se echa mano Del pasado Para justificar Que la nación Ya existe en ese momento Etcétera Y aquí Yo creo que Hay que recordar Que Digamos El anclaje De eso Es un mito Que es el mito De la Hispania Unificada En lo territorial Y en lo religioso En el catolicismo A partir de Recaredo En el tercer concilio De Toledo Del año 589 Y fíjate Javier Eso funciona Como un Cómo te diría yo Me refiero después Después del final Del reino visigodo A comienzos del siglo VIII Cuando el reino visigodo Desaparece Y Al-Ándalus El concepto de Al-Ándalus Es el que Políticamente Va a imperar En buena parte De la península Aunque Van formándose Las Van cristalizando Otro tipo de formaciones En el norte Empieza a formularse Esa especie De espectro De mito De Desideratum Según el cual Todos los poderes Que intentaron Imponerse a otros Y construir Un sistema Unificado En lo que había sido En lo que había sido El territorio amplio Del reino visigodo De Toledo En Hispania Es como una especie De espejo En el que se miraban Es decir Era un mito Que ellos querían Reconstruir Y eso sucede En la época medieval Cuando el mundo De los godos Se presentaba Como un mundo Que había Que reconstruir Claro Tú no puedes Reconstruir Nada Que no se haya Perdido antes Es algo parecido A lo que le sucede A Justiniano En el siglo VI Con los territorios Occidentales Del imperio Que él intenta Sus generales Intentan recuperar Y lo mismo Va a suceder En la monarquía De los austrias O fíjate A comienzos Del siglo XVIII Cuando la monarquía De los borbones Que es la La casa dinástica Que Que aún Está sentada En España Cuando la dinastía De los borbones Emprende Pues por ejemplo El programa Iconográfico Del entorno Del palacio real Actual de Madrid ¿No? Donde podemos ver Todavía Las esculturas De quién Pues entre otros De los reyes godos Es decir Se busca entroncar Con un pasado Que se convierte En un modelo Propagandístico En un modelo En un desideratum En un deseo De reconstruir Una determinada manera De entender la historia ¿Qué sucede? Pues que Bueno Yo veo que Las polémicas actuales En internet Y en twitter Muy especialmente Pues hay un poco De todo ¿No? Y te digo la verdad Yo lo veo con cierto optimismo Porque aunque a veces Uno se lleve Las manos a la cabeza Con cosas que lee por ahí Verdaderamente Ya es interesante Como te decía Al principio del programa Que se discuta Sobre historia ¿No? Yo creo que aquí Lo importante es saber Todos los que Hablan de los godos O del reino godo De Hispania Etcétera Efectivamente Que era eso ¿No? Porque antes de hablar De algo Pues es bueno A veces informarse De manera Aunque sea de manera Un poco superficial Claro Por supuesto Es importante Informarse Y creo que Las polémicas Bueno Pues hay que Vamos Yo creo que Hay que encararlas ¿No? Y hablar sobre ellas Claramente Discutirlas Desde luego También es verdad Que Y como había comentado Santiago El reino visigodo Aunque no durante Todo su recorrido político Es verdad que No estuvo Unificado Sí que creo Que Vamos Que Yo creo que Este tipo de Tuiteros Y de gente Bueno pues Dice Es que el reino visigodo Estuvo unido En una Bajo un rey Y ya consideran Que eso es simplemente Lo mismo Que Vamos Que existe En la actualidad ¿No? Con Bueno pues Una monarquía Que además Está a años luz Jurídicamente Ideológicamente Y políticamente De la De la monarquía Que por ejemplo Pues se lleva Vamos Tiene la Bueno la monarquía Borbónica Actual Entonces bueno Creo que es algo Que yo creo Que hay que hablarlo Sobre todo también Porque Los El problema Vamos Y yo esto es una cosa Que yo os confieso aquí Que ya se lo había comentado A Santiago Y a Rubén Que hablamos Muchísimo con él Ya había hablado Yo Varias veces Y es que yo estoy Bastante preocupado Por el tipo de gente Que considera Pues bueno Simplemente Que por Poner cuatro fotos De historia Ya son divulgadores Que efectivamente Poner cuatro fotos O hablar sobre Ciertas cosas Está muy bien Pero El problema Es que no se puede Digamos que Hay que utilizar Con responsabilidad Y sobre todo Hay que pensar un poco Los mensajes que uno da Cuando uno tiene lectores O en este caso Ollentes como nosotros Hay que pensar un poco El cómo Se habla de la historia Intentar Ya no sólo Intentando no faltar A la verdad Por supuesto Que eso es lo más importante Y tampoco caer en Digamos Transgiversaciones Porque al final Es algo Bastante importante No Esto que tocas A mí también me preocupa Porque Vivimos en En la sociedad De la información Curiosamente De la información Es decir Nunca jamás Ha habido tanta información Y sin embargo Yo creo que Nunca jamás Ha habido también Tanto No sé si llamarlo Desinformación Intencionada Esto que se ha terminado Llamando periodísticamente Hablando Fake news Etcétera Y bueno Yo creo que es importante Tenemos el caso De la crisis sanitaria Que hemos padecido Que Si os dais cuenta Pues No es lo mismo Que intervenga En el debate público Sea en medios de comunicación O sea en Twitter No es lo mismo No es lo mismo Que intervenga Un profesional Solvente Un profesional Riguroso De la De la investigación Biomédica De la Epidemiología Lo diré Verdad De la epidemiología Etcétera No es lo mismo No es lo mismo Que intervenga Alguien Que no sabe Absolutamente De nada De eso Y que puede Dar una opinión Pues como la podemos Dar tú y yo Creo que no somos Especialistas En biomedicina Ni en nada Que se le parezca Es lo mismo Es lo mismo Que pasa Con la historia Es decir Todo 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 tipo De opinión Se puede dar Pero bueno Hay que intentar Buscar unos parámetros De cierto rigor Tanto es así Tanto me preocupa Que en los últimos años Bueno Pues no creas Que es fácil Para los profesionales Universitarios Como es mi caso No es fácil No es fácil Dar el paso A A Twitter Emitir vídeos En directo Colgar entrevistas O atender entrevistas No me refiero ya De medios de comunicación Que también Sino de En clave Pues Spotify O Evox Como hacéis vosotros O Twitter ¿Por qué digo Que no es fácil? Porque nuestra profesión No está bien visto Es decir Que siempre hemos tenido Grandes muros Que nos separan De la sociedad Que nos Alojan En esa torre De la supuesta Digo supuesta ¿Verdad? De la supuesta Sabiduría Pero como yo Siempre digo Esas torres De supuesta Sabiduría Pueden correr El destino Que corrió La biblioteca Del nombre De la rosa Es decir El incendio final Y siento el spoiler Aunque estoy convencido Que la gran mayoría De tus oyentes Han leído El nombre De la rosa Porque son aficionados A la historia Y entonces Yo creo que Precisamente Al hilo de esto De las fake news De twitter Es un salto Que yo pretendí Dar hace tiempo También con las novelas Históricas En el sentido De intentar Poner un granito De arena De la divulgación A la que tú Te refieres De una divulgación Rigurosa Pero que al mismo tiempo Sea entretenida Es decir A través de twitter O en el nivel literario A través de la novela histórica En mi caso además Tengo la suerte De tener detrás Una gran editorial Como Ediciones B Del grupo Penguin Random House Que Ahora como sabéis Pues bueno Tengo Gotia Que es mi última novela Que precisamente Como su propio nombre indica Trata sobre Fíjate Sobre la primera vez Que los godos La primera vez en la historia Que los godos Estuvieron en Hispania Curiosamente Entonces sí Yo también comparto Tu preocupación Y de hecho La prueba más evidente Que la comparto Es que estoy implicado En divulgar En la medida De lo posible Bueno Es cierto que Sí Desde luego Lo que yo creo Que necesitamos En el mundo De la historia Es divulgación responsable Y sobre todo Objetiva Que creo Que es importante Más allá De lo que vienen Siendo las Diversas Políticas Las diversas Polémicas Que se generan En torno a la política Porque De hecho Vamos Yo Es verdad Que cuando Inicié la carrera Pues ya era Cuatro años Es cierto Que bueno Que uno Pues no Viendo las noticias Y leyendo artículos Y tal La historia Realmente De un tiempo Para acá Y digo De hace Un par de años Para esta parte La tenemos La tenemos En boca De un montón De gente Que son Políticos Que generalmente No suelen Tener mucha Idea de ello Y que El problema Es que Causan Tendencia Y Que claro Que luego Hay una masa De personas Que le sigue Detrás También Por otra parte Realmente Yo creo Y como Como ha dicho Ya muy bien Santiago Creo que Y además De manera Yo creo Que muy acertada Creo que Lo que era La academia Además Esto creo que Ya lo hablamos En otro episodio La academia Está muy cerrada Y creo que Es una institución Que realmente Debe abrirse Porque si no Es bastante Es bastante complicado Que sobreviva Efectivamente Lo ha comparado Con una biblioteca Ardiendo Pues en este caso Creo que es una comparación La verdad Que muy acertada Porque Es cierto que sí Que si no Se abren Y sobre todo Realmente El abrirse Es importante Porque si no Se abren El problema Al final Ya no solo Lo van a tener ellos Sino que encima Lo vamos a tener todos Porque al final Es que Se va Va a ser Digamos La historia Objeto de muchos Fake news Bulos Y al final Se va a distorsionar De tal manera Que es Que es Vamos Que va a ser Imposible Vamos No sé si es imposible Pero mucho más difícil El reconstruirla De hecho Me gustaría contar Una cosa Más bien personal Que bueno Como de hecho Santiago Quiero agradecerle Porque siempre Bueno Me ayudó muchísimo Con mi Tfg Que lo leyó Y además Me dio su opinión Sobre ello Hay cierta Parte de la historia A España Ya bueno Pues que Es una Bueno Pertenece a la guerra civil Al exilio De los gobiernos republicanos Una historia Que yo Bueno pues Bueno Intenté tratar En mi Tfg Que es el caso De Juan Negrín López Hay tal desconocimiento Debido a Pues No voy a decir Fake news Pero sobre todo Al desinterés De una parte De la política Y sobre todo Al desinterés De una parte De incluso De los historiadores Que el problema Es que lo que nos lleva Es un poco A Pues mismamente La persona de Juan Negrín No saber Quién es Que haya quedado Totalmente olvidada Y que incluso Dentro de su propio partido No haya nadie Prácticamente Que se acuerde de él Hasta el año 2008 Que rehabilitado O sea Quiero decir Es importante Divulgar Es importante Reconstruir la historia Y también Que ya no solo Se reconstruya Para una pequeña Camarilla De historiadores Sino que se reconstruya Para la sociedad Porque al final El historiador Es un servidor público Nosotros Vamos nosotros Vosotros en este caso Yo historiador No me considero Yo estudié El grado de historia Y yo soy un simple estudiante Pero Es cierto que yo creo Que son servidores públicos Y creo que Vamos El trabajo Que tienen que llevar a cabo Estos historiadores En la sociedad Es este Es el de Llevar a la gente Intentar reconstruir Lo mejor Y objetivamente posible Los diversos procesos históricos Y desde luego El problema que hay Ahora mismo Con las redes Es que desde que Bueno Las redes Evidentemente Las utiliza un montón de gente El problema Es que no todo el mundo Tiene la misma rigurosidad Que yo creo Que a la gente Que ha estudiado El grado de historia Nos han intentado inculcar Desde los profesionales Y bueno Es algo que a mí Personalmente me preocupa Porque no creo que Todo el mundo Evidentemente Tenga el mismo rigor Y también creo Que por tanta información Que hay No todo el mundo Tiene la misma capacidad Digamos De discernir Que noticias Son más o menos Bueno pues Más o menos Verídicas ¿No? Sí No Y además En este caso Verdaderamente Y volviendo a tomar El ejemplo Del nombre de la rosa Que ponía antes Y voy a hacer otro spoiler Así que si hay oyentes De vuestro programa Que no han leído aún El nombre de la rosa Por cierto Pueden localizar Una nueva versión En este caso No cinematográfica Sino Televisiva En la serie Que emite Televisión española Y que van a poder Recuperar en cualquier momento O por las webs De televisión española ¿No? Así que no hago spoiler De la novela De la novela Voy a hacer Quiero decir Al contrario Un pequeño spoiler Así que Que los que No la hayan leído La gran novela Del gran Humberto Eco Pues que bajen un poco El volumen ahora ¿No? No te decía Que yo me siento Un poco como Es ambivalente ¿No? La posición Del historiador profesional Del profesor universitario De historia Que utiliza Redes sociales Es a medio camino Entre Entre El maestro Jorge El monje Jorge Todos los que habéis Leído la novela Sabéis de quién Estoy hablando Y lo que sucede Más allá de los muros Es decir Es una mezcla Entre proteger La tradición De nuestros mayores Académicamente hablando Y al mismo tiempo Sin vulnerar Esa tradición Que para mí Eso es sagrado Es decir Sin vulnerar El mundo De la academia Que para mí Vuelvo a repetir Es sagrado Asomarnos Y compartir Y discutir Con la sociedad Que nos rodea Porque voy al segundo elemento Que tú lo has mencionado Tenemos una función social Es decir Por lo menos Los profesores De universidad pública Es decir Somos funcionarios Del Estado Y en nuestras obligaciones Está Todas las obligaciones Corrientes De cualquier Profesor académico Universitario Pero al mismo tiempo No podemos Ignorar Que el mundo Que nos rodea Está discutiendo Sobre épocas Diferentes De la historia A veces En discusiones Que tienen Miles y miles De seguidores Entonces Yo creo que Es una Sería Quedarse solamente Con la variante Del monje Jorge Siguiendo el símil El nombre de la rosa Solamente Con esa variante Si no salimos Siempre con el rigor Pero también Con un intento O por lo menos Con un intento De entretener Y de ser Didáctico En la medida De nuestras escasas posibilidades De contribuir A ese debate De participar En ese debate Sin Vulnerar Insisto Nuestra procedencia académica Yo creo que una cosa No es incompatible Con la otra Es cierto Que genera problemas Genera problemas En la profesión Y también genera problemas Fuera de la profesión Pero también Depara muchas satisfacciones Como son el contacto Con el público Ya te digo No solamente A través de Twitter Sino En mi caso Pues por ejemplo En las ferias del libro En las asistencias A los clubs de lectura Cuando promocionas Una de las novelas Etcétera Etcétera Quiero decirte Que es un mundo apasionante El mundo de la divulgación Tanto a través de Twitter O de otros medios Como estamos haciendo ahora Con vuestro programa Con vuestro programa Fólico Historia En distintas plataformas Que el público Lo puede descargar Y lo puede escuchar Como en Twitter O como Lo que te decía antes En la participación Que una novela En una editorial grande Como me sucede a mí Pues te da la fortuna De poder comunicar Todas estas cosas A través de medios De comunicación Muy leídos Muy escuchados Y muy vistos Por el público Entonces Yo creo que es un mundo Apasionante En el que debemos participar Como bien dices Los historiadores profesionales Yo creo que cada vez Paulatinamente Lo vamos haciendo más Y creo que debe ser Nuestra tarea además No, claro Por supuesto Desde luego Es que si no O sea, bueno Yo, a ver Sí que es verdad Que yo soy muy optimista En ese sentido Por el simple hecho De que Sí que es verdad Que hay gente Cada vez más joven Que utiliza las redes sociales Y de hecho Vamos, profesores míos Que a lo mejor Que tienen 30 años 30 y algo Y bueno Y en este caso Bueno, vosotros Que sois jóvenes Al final Estáis en ese sentido Acabando un poco Con el modelo Ese de profesor de universidad Que solo está en su despacho Y que al final Pues en cierto sentido No se relaciona Con el mundo exterior Que evidentemente La academia No va a dejar de existir Pero que el historiador Debe tener un papel central En la sociedad Ya digo que de cara A que por ejemplo Pasen cosas Como la que Bueno La que nos estamos refiriendo En este programa De la manipulación Así de la historia Para fines Bueno pues No sé si de manera Inconsciente o no O simplemente O bueno O de manera consciente Lo cual sería bastante peor Y más grave De lo que viene siendo La historia Y bueno Volviendo a A lo que es tu novela Gotia Que la verdad Que íbamos a hablar Un poquito sobre ella Porque además Justo es el Evidentemente Íbamos a hablar De la España Visigoda Poniendo esto Entre comillas ¿Cómo tratas tú? Quiero decir ¿Cómo tratas tú A los godos? Y ¿Cómo digamos Crees que Bueno Porque al final Los godos Provienen de De diversas zonas Del norte de Europa Y de la zona Del Danubio Y de diferentes Bueno Son pueblos Que vienen de muy de lejos Y realmente Pues bueno Como nos han intentado Bueno A través de esta polémica Hemos visto como Ciertas personas Consideraban que Bueno Que los visigodos Eran españoles Quiero decir Y que España Existía Pues eso Desde tiempos De los visigodos Entonces la cuestión es En tu libro Digamos como ¿Tú tienes algún ejemplo Para que nos pudiera decir Oye pues Esto se desmitifica En este libro Yo lo desmitifico así Bueno Empezando por la propia Tecnología Fíjate Porque muchas Muchas cuentas Estas que tú dices Veo que asocian Los visigodos Con Hispania Al reino visigodo De Toledo ¿No? Bueno pues Precisamente Mi novela Gotia Desmitifica Esto En el sentido Que precisamente La novela Se llama Gotia Está en ediciones B Del grupo Por la cronología Es decir La primera vez Que los godos Están en Hispania No es Repito No es En el reino visigodo De Toledo Sino que es en el año En torno al año 415 Cuando los grupos godos Que estaban En la zona Después de la época Del saqueo de Roma Por Alarico En 410 A la muerte de Alarico Su cuñado Ataulfo Le sucede Digamos En ese caudillaje A medio camino Entre un generalato Una primera realeza De los godos Bueno Lleva a los godos Hacia la Galia Y finalmente Cruza los lineos Pero no Por una invasión Ni nada Que se parezca Sino como consecuencia Del contexto Geopolítico Que bueno Ahora me llevaría Mucho tiempo Explicarlo De los tegemanijes De la política imperial Del emperador Honorio ¿No? Ataulfo además Estaba casado Con Gala Placidia Que era hermana De Honorio E hija Del emperador Teodosio También ¿No? Entonces Esto ya en sí mismo Desmitifica Esa vieja idea No vieja idea Sino Esta idea Que veo ahora En redes sociales ¿No? Entonces mi novela Se centra En esos meses Fíjate que son unos meses En los que los godos Están en la zona De Bartinona En la actual Barcelona Y Como consecuencia Ya digo De la política imperial Y se producen En una serie De asesinatos ¿No? Asesinatos Digamos En la cúspide Del poder Es decir No quiero No quiero dar detalles Por si tus oyentes Deciden zambullirse En la lectura De Gotia De la novela Así que no voy a dar claves ¿No? Sobre los asesinatos De manera que Yo lo que he intentado Es desmitificar Ese binomio Excluyente Entre romanos Y godos Puesto que Hubo mucha Interactuación Los godos Ya llevaban siglos Interactuando Con los romanos Desde el punto de vista Religioso Desde el punto de vista Político Cultural Etcétera Etcétera ¿No? Entonces En sí mismo En sí mismo El libro La novela Gotia Ya creo Creo Que desmitifica Esa idea Pero luego Fíjate Para la historia Posterior Para la historia Ahora sí Del reino visígodo De Toledo Básicamente Los siglos VI VII Y los primerísimos Años del siglo VIII Es probable Tengo que planteármelo Que en los próximos Pues pues Emprenda Una tarea De Igual que he hecho ahora Con esta primera presencia De los godos Ir explicando En distintas novelas Esa historia Esa historia Esa historia Del reino visígodo De Toledo En novelas En las que En alguna de ellas Ya estoy trabajando Ahora mismo En este mismo instante Porque creo Que se puede dar Yo he escrito manuales Fíjate que he escrito Manuales universitarios Tanto en España Como en Estados Unidos Sobre los godos Sobre los visigodos Etcétera Pero lo que quiero hacer Es llegar Igual que sucede Con Gotia A un público Más amplio Que en una novela Entretenida Con una intriga Con una ficción Eso sí Sustentada En las evidencias históricas Pueda Al mismo tiempo Que se entretiene Pueda aprender Y ese lector Yo creo Que entonces Va a participar Con más gusto De estos debates De los que hablábamos Al principio Del programa En redes sociales Sí La verdad es que La novela Bueno La novela histórica Al final Es cierto que Pues posibilita Que una persona Cuando luego Escuche Y vea O lea Simplemente Pues ciertas cosas Que a lo mejor Bueno Pues que eso Que pueda pensar En decir Bueno Yo he leído Esta novela Y aquí Pues no se trata Los visigodos Como si fueran Españoles En este caso O sea Que al final Leyendo Es como Bueno Pues más uno Puede replantearse Ciertos temas Y sobre todo El cómo puede Bueno Pues cambiar Sus ideas Y sobre todo Pues estructurarlas Y bueno Pues así Conocer mejor La historia Bueno Ya vamos a ir Acabando el programa Porque ha sido Una charla Realmente interesante Esperamos que os haya servido Bastante Porque creemos Que bueno Que este era un debate Bastante actual Y por lo menos Una pequeña charla Y nada Por otra parte Daros Bueno Darte las gracias Santiago Por participar Ya sabes que esta es tu casa Y desde luego Estamos totalmente Encantados De que estés aquí Bueno pues En bastantes programas Disculpad el pequeño corte Que hemos tenido que hacer Ha sido por problemas De conexión Y bueno Vamos a despedir El programa Que esta es la parte Hemos aguantado bien Todo el programa Hasta los tres últimos minutos Estamos un poco agafados Pero decir que Bueno pues lo que estaba comentando Que es un placer Tener a Santiago Siempre por aquí Porque la verdad Que ya ha participado En varios programas Con nosotros Que los tenéis Acerca del cristianismo En Roma O de su propia novela Gotia La cual por cierto Si queréis ampliar Pues tenéis otro podcast De aproximadamente Unos 50 minutos Donde bueno Pues hablamos un poco Sobre la novela Los personajes Y un poco El papel de los historiadores En la sociedad De manera más amplia Por otra parte Esperamos que os haya servido A la hora de Bueno pues en torno a Podéis digamos Discernir De cuando alguien Digamos habla Sobre estos conceptos De natio Y bueno Este concepto Que como ya hemos dicho Al principio del programa Deriva del latino O sea que es un término antiguo Que ha caído cambiando Por supuesto A lo largo del tiempo Pero que por supuesto Sigue teniendo Bueno tiene mucha actualidad Hoy en día Sobre todo en estos debates Bueno pues que podemos ver En las redes sociales Y nada Por otra parte Deciros también Que vamos a dejar El twitter De Santiago Castellanos Os instamos a seguirlo Porque la verdad es que Ya no solo Es por la novela Gotia Que Sobre la que él Bueno pues pone Diversas fotos Y diversa información Sobre la novela También Por sus Diversos manuales Y bibliografía Acerca del reino visigodo Y por los vídeos Que recientemente Está comenzando a hacer En su En su canal De Bueno en su cuenta De twitter Bueno Javier Te lo agradezco mucho Y Al hilo de lo que hemos estado Hablando Y ahora en la despedida Si me gustaría Que Que los oyentes Puesto que doy por descontado Que todos ellos Son muy aficionados A la historia Puesto que escuchan Vuestro programa Foro de la historia Que no 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 se asusten Por Digamos Determinadas Participaciones Que hay En las discusiones De historia En twitter Todos sabemos Que twitter Es un mundo Muy desaforado Que hay cuestiones Apasionantes Muy interesantes Y como en todo Pues a veces Hay verdaderas birrias Pero lo interesante Es eso Es zambullirse En la discusión Ver que argumentos Se utilizan Ver cuáles te parecen Más solventes Cuáles te parecen Menos solventes Con que te quedas Pues como sucede En cualquier cosa Como sucede En política O como sucede En cualquier otro asunto Del que habitualmente Discutamos Pero yo creo Que es el mensaje Que lanzaba al principio Del programa Y con el que me gustaría Despedirnos ahora En este corolario Final Que animar Animar a los oyentes Me gustaría animar A los oyentes A que participen En esas discusiones De historia A que no se amilanen Ante decenas Y decenas De tweets Que a veces Siguen un hilo Determinado Y que lo importante Es que se discuta La historia Que eso es lo Verdaderamente importante Que la historia Este de moda Y yo creo que twitter Y vuestros programas Es decir Las plataformas En las que colgáis Los programas Etcétera Pues son un mecanismo Estupendo Para que esa discusión Como bien decías antes Trascienda Los límites Que habitualmente En los que habitualmente Ha estado constreñida Así que nada Animar a todos Los oyentes Si son ya twitteros A que participen En las discusiones Y si no son twitteros Como yo no lo era Hace un tiempo Pues que se hagan Una cuenta de twitter Y que se asomen A estas discusiones En las que estoy convencido Que como les gusta Mucho la historia Pues seguramente Pronto van a participar También Así que muchas gracias A ti Javier Gracias a Rubén Gracias a todo el equipo De Foro de la Historia Y sobre todo Gracias a todos los oyentes Que nos escuchan En todas las plataformas Que mencionabas antes Creo que ha quedado Todo dicho La verdad es que Bueno lo he dicho otra vez Es un placer Tenerle por aquí Gracias igualmente Esperemos pronto Bueno pues volver A hablar contigo Santiago Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente episodio De Foro de la Historia